En una trajinera que tenía el nombre de Claudia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México supervisó los trabajos de rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimilco, que tuvieron un costo total de $184.9 millones distribuidos en dos etapas. A bordo de la trajinera fue acompañada por el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, quienes recorrieron el parque de más de 40 hectáreas y que cuenta con humedales y lagos, trotapistas, andadores, áreas recreativas, entre otros. El parque cuenta con cuatro casetas de vigilancia y se hicieron mejoras en el alumbrado, así como se instalaron mecanismos hidrosanitarios y un sistema de riego sustentable. También se trabajó en el nuevo Museo Chinampa Xochimilco, en el que los visitantes podrán conocer sobre la historia, tradición y cultura de la zona. En el recorrido, un grupo de vecinos gritaban presidenta. Sin embargo, había otro grupo que reclamaba sobre la construcción del parque de Cuemanco y que no se recuperó el humedal que se encontraba en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!